Si pulso el botón rojo, te canto por el tío Si pulso el amarillo, cumple con su esterillo Y te canto por el yuyu cuando pulso este botón Ahora, ahora, vámonos, mira ya ¡PUTIN! ¡CANTORO! Vamos a ver, todo cojón, ¿no? Se puede hacer mejor El Putin ni Zanderas, no llegaba ni a puerta tierra ¡Fuerte cojones! ¡Vámonos! Que el barba ese de ahí que está con el móvil de la cámara se quede ahí ¡Fuerte perdido! ¡Vámonos! ¡PUTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ¡CANTORO! Tengo que lo hace la primera, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡PUTIN! ¡CANTORO! Los viejos de concursos se vienen a cantar, para ustedes los jugues y todos los que disfrutarán. Mi chiquillo Manolito tiene la cara tan ancha y los voy exagerando. Si le doy dos besitos, uno se lo voy en Cádiz y el otro en San Fernando. Mi chiquillo Manolito tiene la cara tan ancha, que quiere instalar su móvil en el bloqueo facial. Y a esa inviteria bloquea como se ha obvido en media barra. Como tiene la cara más ancha de toda España, lleva por mascarilla una caseta de campaña. Pa' que se la vean pegada y al africarse no se haga baño. Le he puesto patroarromía y me ruida del cuarto baño. Díame si la nieve ancha, que se puso una auricula, ha escuchado la cobra, canto mi orizo. Y cuando se puso los dos abasorando, ya el paso obre de los unizos. Si puso el oro, te canto por el tío. Si puso el amarillo, un hombre con su espinillo. Y te canto por el tío, cuando pulso el teotón. Ahora es... ¡Uniz! ¡Arriba! ¡Eso es! ¡Quítate! ¡Qué bueno, qué bueno, mira! ¡Quítate! ¡Eso es! ¡En el 2027! ¡En el 2027! ¡Un enorme meteorito caerá sobre el planeta! ¡Eso es traducido! ¡Resulta que a todo juicio viviente mandará a ser muñeca! ¡Eso es destruirá los continentes, los países, las ciudades y las calles al chocar! ¡Por lo menos hay de aquí! ¡Si no cambias nombre a ninguna más! ¡Aniquilar un 2 de 1, que no te engaño! ¡Por lo menos que el Cádiz juegue en primero a unos 5 años! ¡De bordar a los mares, traspasando las murallas! ¡Oy, de esa manera va a tener una playa! ¡Destruirá toda la fecha humana! ¡No dicen todos los animales, las verduras y las frutas! ¡O verá como el rey Juan Carlos por señalabre! ¡Y se salva, lío de puta! ¡Vámonos! ¡Te canto por el tío! ¡Si pulso el amarillo! ¡Un reno su estirillo! ¡Y te canto por el chuchu cuando pulso este botón! ¡Ahora arriba! ¡A las castañas no! ¡Tutí! ¡Vámonos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Esto está mejor! ¡Que vamos más! ¡La hora del cabrón! ¡Vámonos! ¡No me gustan las viagras! ¡No, no, no me gustan las viagras! ¡Porque cuando me las tomo me cae muy malamente! ¡Y cuando estoy en un bar! ¡Y voy al balde a orinar! ¡Siempre me veo en la frente! ¡Ven! ¡Si, si, si! ¡Si, si! ¡Si, si! ¡Si, si! ¡Si, si! me coló, rebotó contra la mampana y volví hasta donde yo estaba rebotando el otro muro. Y cuando fui a darme cuenta con los rebotes de que a la picha me tiré en el culo. Si pulso el botón, ¡Vamos, vamos! Si pulso el alariño, rebotó el niño, y me canto por el chucho cuando pulso este ¡Vamos! ¡Fuerte! 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 ¡Vámonos! ¡Venga, que es el último cumpleaños! ¡Fuerte! 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 Ahora todo el mundo lleva la pusiera en la muñeca esa que cuenta los vasos Te dicen las calorías que consume cuando andas, no veas tú qué bachinazo La, la, la lleva hasta Pedro Sánchez para saber las calorías que consume al andar Y el chelic que la lleva al pobre pa' verla ahora y poco más Dicen que también se pierden muchas calorías cuando haces el amor con tu pareja cada día Casi en dos misioneros puedes perder cuatro cintos bravos Y con la del perrito otro yo siento lo que empujamos Pero yo no pierdo ni un gramo cuando me empujan a ira Y siempre a mi pareja se lo reprocho Lo pierdo porque mi novia es una barquina y la puta no tiene chocho ¡Vamos, arriba! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!